Hola, ¿qué tal? Hoy te traemos una historia que te va a conmover y a sorprender. Se trata de la última voluntad de Andrés García, el legendario actor y galán del cine mexicano que falleció recientemente a los 81 años. El actor dejó muy claro que quería que hicieran con sus restos y que quería que sonara en su funeral. Te aseguramos que no te lo esperas. Quédate con nosotros y descubre el último deseo de Andrés García. Andrés García fue uno de los actores más populares y queridos de México, protagonizando películas y telenovelas que marcaron a varias generaciones. Su carisma, su talento y su personalidad lo convirtieron en un ícono de la pantalla grande y chica. Pero además de su exitosa carrera artística, Andrés García también tuvo una vida personal muy interesante y polémica, llena de romances, escándalos y aventuras. El actor nunca tuvo pelos en la lengua para hablar de sus experiencias y sus opiniones, y tampoco se guardó nada cuando se trató de su muerte. En los últimos meses, el actor sufrió varias caídas y padeció de cirrosis hepática y problemas en la médula espinal, que lo debilitaron considerablemente. Ante esta situación, el actor compartió en su canal de YouTube algunos vídeos donde hablaba de su estado de salud y de sus últimas voluntades. Una de ellas era que en su funeral se tocaran dos canciones que le gustaban mucho, una romántica y un corrido. La canción romántica era Amor Eterno, del gran Juan Gabriel, con quien el actor tenía una buena amistad. La canción es un clásico de la música mexicana y habla del amor que perdura más allá de la muerte. El corrido era Los casquillos de mi cuerno, de Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa. Esta canción es una historia de venganza y traición que refleja el carácter fuerte y valiente del actor. De hecho, Germán Lizárraga visitó personalmente a Andrés García en su casa de Acapulco y le cantó la canción en vivo como un gesto de cariño y respeto. Estas dos canciones fueron las elegidas por Andrés García para despedirse del mundo y dejar un mensaje a sus seres queridos y a sus fans. Sin duda, el actor se fue como vivió, con pasión, con estilo y con personalidad. ¿Qué les parece esta última voluntad de Andrés García? ¿Les gustan las canciones que escogió? ¿Qué recuerdos tienen del actor? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más vídeos como este. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.